Estamos en la Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 1, Antonio Bermejo, porque se lleva a cabo una importante charla de presentación sobre el protocolo de acción del sistema SAME y su integración a los distintos establecimientos educativos de la ciudad. Y nos acompaña en ese sentido la directora de Educación del Gobierno de Junín, Orlanda de Andrea. También está con nosotros el doctor Carlos Lombardi, secretario de Salud del municipio. Y está también David Kamm, que es director de dichos establecimientos educativos en el que nos encontramos. Bueno, Orlanda, comentanos un poco quiénes participaron de la misma y cuál es la importancia de llevar a cabo esta charla. Bueno, hoy se encuentran presentes directores de secundaria y de las modalidades de especial y de artística. Y el encuentro un poco es para conocer que el Gobierno de Junín, en un convenio con el SAME y a través de Intermed, logra tener el servicio de emergencias para todos los establecimientos educativos de Junín de nivel estatal. Es algo que se celebra mucho porque sabemos que, de acuerdo a las realidades de las cooperadoras, había quienes podían tenerlos y quienes no. Y hoy nos ponen un lugar de tranquilidad a todos sabiendo que contamos con esto. Doctor, ¿cuánto sirve esta charla como para empezar a organizar la implementación de este sistema? Bueno, en realidad mucho porque hace unos meses propiciamos el lanzamiento del SAME, donde el Intendente Pablo Petreca hizo especial mención en que este nuevo convenio, cuya licitación la ganó la firma Internet, incluiría la atención de la emergencia de todas aquellas escuelas públicas del partido de Junín. Así que, para nosotros es fundamental porque nos garantiza la atención de todos aquellos chicos que concurren a las escuelas públicas y de estos se está haciendo cargo el municipio. Así que, realmente es una acción de salud pública que creo que es sumamente enriquecedora del sistema y hoy lo que vinimos a hacer es presentar justamente esta nueva modalidad de atención y donde propusimos, fundamentalmente, trabajar a lo largo de todo el año en el tema de capacitaciones sobre problemáticas que pueden llegar a surgir desde el punto de vista de la salud pública, tanto emergencias como algunas situaciones especiales y porque creemos que el conocimiento es lo que brinda esa herramienta que nos da un plus como para poder saber cómo actuar ante situaciones puntuales. Entonces, proponemos hacer a lo largo de todo el año capacitaciones en las que los docentes consideren que puede llegar a ser oportuno y necesario. Así que, bueno, contentos por este lanzamiento oficial ya a través de los directores de escuelas secundarias hoy. El viernes va a ser con primaria y jardín. Pero, bueno, muy contentos por este paso adelante que se dio, sobre todo para toda la comunidad educativa, tantos docentes como directivos, como alumnos, fundamentalmente, a los cuales va destinado justamente este nuevo servicio. David, esta será una de las instituciones incluidas dentro del servicio. ¿Qué te parece el mismo y cuál es la importancia a nivel educativo sobre esto? Creo que realmente hoy nos tenemos que quedar con este esfuerzo del municipio, del intendente. Como bien Orlando y Carlos lo decían, creo que es un día para celebrar que ya antes del comienzo del ciclo electivo, confirmado este sistema para todos nuestros alumnos, en nuestro caso particular, somos una escuela técnica, la rama técnica, en donde muchas veces la problemática surge en el taller y donde en realidad necesitamos una atención rápida y eficaz para lo que la ocasión amerita. Y en verdad, realmente felicitamos y creo que las familias, todas las familias, no solamente de nuestros alumnos, sino de la ciudad de Junín, tienen que estar tranquilas que van a sus hijos, que es el bien más preciado, a estar bien cuidados. Así que realmente es un día para celebrar y bueno, desde ya agradecidos a ser parte de esto.